5.50 de la mañana, estamos en calle Perú, aquí vive Marcos Maquinita Martínez, lo venimos a buscar, detrás de cada campeón hay una vida y la vamos a conocer hoy aquí en Telediario, vamos a tocar la puerta primero. Marco, ¿cómo te va? Buen día, estés muy bienvenido a acompañar. Sí, la verdad son menos 10 de la mañana, la hora que yo salgo a trabajar, entro a las 6 y bueno, ojalá que sea un lindo día de trabajo. ¿Dónde nos vamos a dirigir entonces? ¿A buscar los materiales? Sí, a buscar los materiales, saludar primero a los chicos que trabajan conmigo, y bueno, a trabajar. Bien, perfecto. Estamos acompañando al campeón juvenil, digamos, es campeón pero hay una vida atrás, ¿no? Y bueno. No, Marcos es un chico normal como todos los otros compañeros, un barrendero, municipal, nunca ha tenido problemas para nada, para venir a trabajar, las veces que necesitaban otro apoyo y de los compañeros para él ir a entrenar para cuando tuvo que gocear nunca hubo problema. Y es una persona normal como todos los otros compañeros, excelente empleado. Por lo que veo, debe ser uno de los más jovencitos acá del grupo, ¿no? Sí, uno de los más jovencitos del grupo. ¿Y cómo se lo trata, Marcos? Normal, normal. ¿Se porta bien? Sí, se porta bien, ahora que salió campeón mundial, se lo abraza, se lo mismo un poco más, pero normal, normal, aparte de ser empleado municipal, es amigo. Marcos, ya hemos salido, hemos conocido a tus compañeros, bueno, esta es, digamos, tu herramienta de trabajo, en realidad capaz que la primera son los guantes, ¿no? Claro, sí, sí. El hecho de ser barrendero, ¿qué llevas, cómo te acomodás y cómo armás el carrito, ¿no? Bueno, sí, estoy ahora con mi compañero Palma, ¿no? Él va barriendo los cordones y yo voy juntando por atrás. Una vez que está lleno, tratamos de buscar un lugar para hacer un punto de volcada. Y ahí después vienen los camiones de la volcada y los juntas. Bastante rápido. Sí, sí, sí. ¿Cómo anduvo todo con Marcos? No, Marcos es un amigo, un compañero. ¿Te da gusto salir a trabajar con él? Sí, encima es capo. Se la banca también en la calle. Sí, en la calle también. Bueno, Marcos, ¿qué sigue ahora, digamos? ¿Ahora has terminado? ¿Te vas a ir con tu familia a descansar con tu mujer? Sí. ¿Y a estar al gimnasio? Sí, sí, bueno. Ahora me voy a descansar con mi señora. Allá me está pegando con unos buenos verdes. Y bueno, a la tarde, a las 4, el gimnasio. Bueno, Marcos, vamos llegando nuevamente a tu casa. Sí. Hoy lo decías vos en el trabajo, ¿no? Ahora venís, estás en las casas, ya trabajaste. Sí, la verdad que sí. Ahora a tomar unos mates con tu señora, ¿no? Sí, a descansar, ¿no es cierto? Estar con mi señora, tomar unos mates y esperar la hora del gimnasio para volver a hacer un poquito más de gasto físico. Adelante. Sí, bueno, ella es mi señora, Lorena. Lorena. Como te dije, era una excelente persona. Le doy gracias a nuestra dio que me la puse en el camino. Porque la verdad que, como vos dijiste, estábamos hablando, la carrera del boxeador es muy sacrificada. Bueno, ¿cómo viviste ese día de la consagración de él? ¿Fuiste allá? Y la verdad que re nerviosa, aparte, no, porque una, porque no pude llegar. ¿No pude llegar? No, no, yo me enteré por mensaje. No, ¿y cómo fue esa historia? ¿Por qué no llegaste? Y porque el colectivo se había roto. Entonces llegamos, creo que cuando él terminaba ya. Yo bajaba y ella llegaba. La verdad que tiramos los dos para el mismo lado y creo que así vamos bien. ¿Qué tienen pensado en algún futuro, si es que lo han hablado? Hijos, casamiento, ¿tienen pensado algo? ¿Se ha hablado? Sí, todo su tiempo, ¿no es cierto? Queremos hacer nuestra casa, queremos estar bien, queremos hacer unos viajecitos el día de mañana. Muy bien. Pareja y bueno, ojalá que se nos dé todo eso. ¡Gracias!